hola que tal mis follolos hoy les voy a hacer un pequeñito un video chiquito aquí de Long Beach estoy ahorita aquí en la playa el Maiko quería venir aquí a mojarse los pies aquí al agua ahorita vamos a lo traje un ratito a que se moje para que se quite las ganas de mojarse por ahí anda el Maiko miren es que aquí el agua está muy fría está clarita el agua está bonita el agua pero está fría está la playa llenísima de gente bueno aquí no estoy o no pero todo su trabajo para allá está lleno para acá para el otro lado también aparte el estacionamiento está demasiado lleno arriba no se puede ni caminar a los carros tan atorados ahí arriba yo ahí me metí por suerte agarré un estacionamiento pero ya ya estamos aquí adentro y ya nomás vine aquí a mostrarles un poquito la playa esta es la playa de Long Beach ahí están los barcos vallando alguien en un en un paracaídas por allá alguien adentro se mueve la imagen porque está haciendo aire y aparte está muy lejos por allá anda bien mira los barcos están ahí adentro muchos barcos ahí parados adentro y el Maiko le di mojándose los pies hace unos no sé cuánto como un año más o menos o dos años que vinimos con mi esposa aquí a dar la vuelta a la playa y el agua se mete al estacionamiento el agua está hasta abajo miren el estacionamiento está ahí arriba el estacionamiento está ahí arriba y hasta ya hasta ya llegaban las olas arriba ahorita está hasta abajo está bien abajo el nivel del agua pero hay 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 fechas en que el agua sube hasta aquí es agua donde estoy ahorita todo esto aquí es agua y el agua llega hasta allá hasta arriba hasta los estacionamiento se mete el agua no es que el agua está fría así se mete la gente pero el agua parece como si tuviera hielo yo me he metido también yo he venido a bañarme yo he entrado hasta allá hasta donde está estas cosas hasta esa cosa que está ahí ahí hasta ahí entrado yo nadando hasta ahí se puede meter uno nadando de ahí para allá no puede meterse si pasas esas líneas vienen los 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 guardacostas o vienen los salvavidas te están gritando que te salgas no puedes pasar esa línea allá va una persona adentro pero mientras no pase la línea no hay problema el problema es cuando pasa la línea ya es cuando vienen los los guardacostas vienen entran allá por dentro las lanchitas y te dicen que te salgas que no puedes pasar para adentro como en la playa de lombich estoy haciendo este videíto nomás porque el maico dice que quería venir a mojarse los pies porque para bañarse está muy frío ahí va otra vez ahí va para adentro ahí va para adentro ya que lo tumbe una ola de la una revolcada ahí viene la ola vamos papá no se quiere ir maico dice que está a gusto los barcos hasta allá adentro ahí hay barcos esas son como islas creo que no estoy seguro pero creo que son como son cosas petroleros esos de ahí y este otro de aquí también aquí está otro que están adentro del mar esos son como islas que están adentro son artificiales allá van a los barcos anchos están un poco retirados pero se mueve mucho la imagen les muestro que están retirados también bien retirados esto es para que vean aquí la playa y van a creer que tengo como 5 años que no me meto a bañarme aquí estamos al pie de la playa y no venemos a la playa es raro raro que nosotros vengamos a la playa si hemos venido a bañar pero les digo hace como yo fácil de unos 5 años que no me meto a bañar aquí porque por lo regular vamos a otra que se llama mother beach no sé si ya lo vieron en uno de mis videos aquel está más cerrado es como si fuera tipo canal pero también es agua salada que bien polluelos si les gustó este pequeño video por favor suscribanse a mi canal denle like compartanlo activen las notificaciones nos vemos en un próximo video adiós adiós adiós